Hola chicos, en el vídeo de hoy les voy a enseñar cómo pueden instalar ChatGPT en su Macbook. Bueno chicos, en el vídeo de hoy les mostraré cómo pueden instalar ChatGPT en su Macbook. Primero que nada, pueden descargar la aplicación desde openai.com. Si ya iniciaron sesión en su cuenta de ChatGPT y abrieron los mensajes donde pueden generar respuestas de ChatGPT, pueden ir a su perfil y descargar la aplicación desde allí. Ahí mismo, haz clic en el icono y descarga la aplicación para Mac OS. Ahora lo tienes, la aplicación ChatGPT ya está disponible para Mac OS. Puedes acceder rápidamente desde cualquier lugar de tu ordenador y está disponible para Mac OS 14 o superior con Apple Silicon. Así que descárgalo, luego haz clic en el archivo descargado y arrastra ChatGPT a la carpeta de aplicaciones. Ahora lo tendrás disponible en aplicaciones, ábrelo y continúa iniciando sesión con Google. Inicia sesión con tu correo electrónico o cuenta. Entonces, hagamos clic en ingresar y aquí tienes la aplicación ChatGPT en tu Macbook. Entonces, si este vídeo te sirvió de ayuda, por favor dale me gusta, suscríbete a este canal y nos vemos la próxima vez. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!